Hola, soy Dario Gormiguero, hoy está Juan del Mar, el polémico Juan del Mar, y Marron. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, vamos a ver, estoy así, así. ¿Estás regulín? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Estoy regulín. ¿Qué te ha pasado? Porque me han hecho una foto sin mascarilla. No sé cómo tomarme esto. Voy a enseñar el titular que ha salido hoy con, supongo, la intención de que salga en más sitios, ¿vale? Me hago alguna pregunta. ¿Ha venido un fotógrafo enviado por alguien a la puerta de mi casa a pillarme? Pues parece ser, ¿no? Yo diría que... ¿Tú que caminas dos metros desde la puerta de tu casa hasta tu coche? Es que me bulle la cabeza, ¿eh? Me bulle la cabeza. ¿Quién ha enviado... Levántelo, mamá. ...a ese fotógrafo... ¿Lo estás preguntando? ¿Quieres un teléfono de aludidos? Bueno, quiero preguntarlo. ¿Quién ha enviado ese fotógrafo a la puerta de mi casa? ¿Alguien le habrá dicho venir a la puerta de su casa? ¿Cuál es la intención? Ve allí. Ve allí. Desacreditarme. Intimidarme. Hacerme callar. Pues veréis, lo voy a explicar todo. Primero, sí, hay que llevar mascarilla y debería ser obligatoria y hay que llevarla siempre. Yo os voy a decir qué es lo que hago yo y dónde han pillado esa foto. Yo todos los días salgo de mi casa, que no sé por qué lo sabe el de Europa Press, y hago lo mismo para no saltarme ningún paso y hacerlo siempre de forma automática. En el bolsillo derecho de la cazadora llevo un pañuelo para el frío negro con el que abro el pomo de la puerta. Miro que no haya nadie, esa fotografía es de ayer porque hoy pasaba un grupo de niños y me he vuelto a meter en mi casa para no cruzarme. Me meto en el coche de mi conductor, Ricardo, que tiene el coche esterilizado, y cuando entro en el coche me pongo los guantes y me pongo la mascarilla porque ya estoy en contacto con otra persona. Y cuando acaba el programa me vuelvo otra vez a meter en el coche, me vuelvo a poner la mascarilla y los guantes, llego a mi casa, me descalzo, quito la ropa, me meto en la ducha, me ducho... No hace falta que nos cuentes ya todo lo que haces después. Acuenta no la ducha, Juan. Lo que haces la ducha. El fotógrafo está muy pendiente todos los días para ver si te pillan. Sí, puede ser. Yo lo único que espero es que el fotógrafo llevase mascarilla porque es altamente recomendable. A partir de ahora, fíjate. No, no, a partir de ahora ya me doy por avisado. No, pero digo que mires a ver al fotógrafo también. Porque no se va a ir de ahí. Igual hay una historia de amor. Oye, al final acabáis, no sé, abrazándose en la distancia. ¿Quién sabe? Aparte dais por hecho que es un fotógrafo y no una fotógrafa y lo mismo surge ahí el amor. Claro, quién sabe. O saca cosas para anunciar, ponte así cosas tuyas que quieras anunciar así chulas. Sí, hola, tal. A ver, teniendo en cuenta que los dos metros que hay desde mi casa está el coche, me están haciendo fotos, yo pido perdón y me pondré mascarilla. Sí, sí. Igual me pongo dos. Ya está. Ponte dos. Y lo que mejora todo. Aparte de... Me pone moviditas.